Cyber Souls y cinéfilos, estamos ante una de las mejores películas del año 2021 sin exagerar. De esas pocas que logran el efecto de mantenerte agarrado al asiento durante todo lo que dura la película. Dicen, dicen por ahí que segundas partes nunca fueron buenas. Pues agárrense de su silla, porque Un Lugar en Silencio 2 es de las pocas que lo hace bien. Uno de los films que nos dejó con los pelos de punta en el año 2018 sin duda fue Un Lugar en Silencio, la primera parte. Donde se presentó el actor John Krasinski por primera vez en la silla del director. El éxito se debió a una combinación de factores interesantes. Una historia post-apocalíptica bien contada, actores adecuados y comprometidos con su papel. Además de un guión original e impecable que no le sobraba ni le faltaba absolutamente nada. Cyber Souls y cinéfilos, bienvenidos a la épica reseña de una película que no debes perderte. Aplazada durante un año por la pandemia, esta iba a ser una de las últimas películas que se iba a exhibir en los cines en ese fatídico marzo del año 2020. La película comienza justamente donde nos dejó la primera y además hace una especie de precuela muy pequeña y secuela al mismo tiempo. Y digo precuela porque nos narra de una manera muy simple y rápida cómo llegaron estos agresivos seres alienígenas a la Tierra, los cuales reaccionan bestialmente ante cualquier sonido que escuchan, destrozando y matando a cuanto humano se les ponga enfrente. Es impresionante de que a pesar de que solo dura aproximadamente 94 minutos, la película es perfecta. No le falta ni le sobra absolutamente nada. No es redundante, no sobreexplica las cosas y da por hecho que el espectador es suficientemente inteligente como para comprender detalles fáciles de apreciar con las imágenes. Como primer punto a su favor está la brutal y pulida técnica de sonido para lograr estremecer a toda la audiencia de un punto de completo silencio a una situación caótica y estruendosa. Hubo más de una persona en la sala que prefirió taparse los oídos, créanme que yo también lo hice, porque sabíamos que algo iba a suceder. Si tienes la oportunidad de verla en una macro sala o en una IMAX, que es la manera en la que fue concebida, no lo dudes ni un segundo y ve por ello. La película infunde miedo, tensión y suspenso a cada momento y esto solo se va acrecentando de aquí a que llega el final de la película y no te suelta. No la recomiendo para personas que tengan problemas cardíacos o que incluso sean muy sensibles del oído porque van a salir corriendo de la sala. Los actores son geniales y repiten su papel tal y como lo hicieron en la primera parte de una manera magistral. Emily Blunt que te transmite esa sensación que solo una madre podría tener al defender a sus hijos en medio de una vida limitada porque no te puedes comunicar en voz alta con ellos. No a Yuppe, el hijo más temeroso, es bastante dramático. Podemos ver sus gesticulaciones, las cuales, vaya, no necesita hablar, simplemente con verlo ves que hay algo de sufrimiento. Y Millicent Simon, la hermana mayor que realmente te hace creer que tiene una discapacidad auditiva. Sin embargo, resulta ser una de las heroínas de la película por su voluntad de hierro. Se agradece sin duda la integración de Cillian Murphy, este actor, el cual suple la parte masculina. Un hombre bastante inteligente, atrapado entre el miedo y decidir entre lo que es correcto o no. Y digo suple porque, bueno, en la parte 1 era John Krasinski, pero bueno, pues tienen que ver la película para ver qué sucedió con él directamente. Esta película definitivamente es un tren sin frenos, no tan caótica como lo fue Mad Max, pero sí comparable con la aventura muy clara y muy precisa de ir de punto A a punto B sin boleto de retorno. Es de esos túneles donde te metes y ya no hay vuelta atrás. Lo que más me gustó es que el director redobla la acción y la tensión de la anterior sin abusar ni perder el hilo de la trama. Además, se siente bastante, bastante fresca por combinar elementos dramáticos muy al estilo del juego de The Last of Us y películas apocalípticas como La carretera o The Road con Viggo Mortensen. Es impresionante cómo John Krasinski vuelve a repetir la dosis de la primera película sin que se sienta repetitivo. Y además, vaya, el efecto de silencio de toda la gente que estaba en la sala era impresionante. Pocas, pocas películas logran que la gente se comporte de esa manera en una sala. Sin dudas, Un Lugar en Silencio 2 merece una de las calificaciones más altas que le he dado a una película en este y en otros años. Le vamos a dar un 92. Posiblemente los más exigentes se habrán quedado con ganas de más ante su aparente corta duración. Tal vez, tal vez solamente que en mi caso me hubiese gustado saber un poco más de lo que estaba pasando en ese lugar, por qué llegaron estos alienígenas y un poquito más de cierre con esta familia que me quedé así en tensión de lo que le sucede al final, ¿no? Sin embargo, como estrategia comercial, les quedó perfecta para una tercera parte. El cierre es abrumador, es emotivo y solo te deja con ganas de saber qué va a suceder después. Ya hay planes para una tercera parte, así es que bueno, pues afortunadamente para todos los que ya somos fanáticos de esta saga, tendremos una tercera película. Y vaya, películas como esta, muy poquitas. La verdad es que solo les podría recomendar la primera justamente de Un Lugar en Silencio y la de No Respires, que también es una película que te mantiene al borde del asiento por medio de los silencios. Ahora, me encantaría que ustedes me recomendaran alguna película que tuviera que ver con el silencio y todo este rollo. Me parece que por ahí hay una de Sandra Bullock también en Netflix. Y bueno, pues estaría muy, pero muy chido que lo pusieras ahí en los comentarios. Les recuerdo que estoy súper, súper activo en mis demás redes que están apareciendo en este momento aquí y que también abajo están los links directos para que llegues a cada una de ellas. En cada una hago contenido completamente diferente. Estamos regalando boletos de cine, estamos haciendo giveaways. Y bueno, pues estoy jugando en Facebook. Estoy jugando Resident Evil 8. Estaría padrísimo que me puedas acompañar. La verdad es que se está haciendo una comunidad bastante chida los martes, los jueves, los viernes ahí en Facebook Gaming. Y bueno, pues los invito a que puedan colaborar también, si ustedes quieren, con este proyecto, con algunas estrellitas, obviamente con un súper chat. Y si les gustó el video de corazón, de panas, de brothers, de sisters, no olviden dejar su poderoso like, su amor allá abajo en los comentarios. Díganme qué les pareció la película de Un Lugar en Silencio, la 1 y la 2, cuando ya las vean. Y por supuesto, suscríbanse, suscríbanse al canal. No cuesta absolutamente nada, es gratis. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que estén vivo o cada que haga una nueva review de cine o de videojuegos. La verdad es que apoyan mucho también cuando le dan a compartir y ahí lo ponen en su Facebook o en sus redes sociales. Eso, bueno, para uno que es creador de contenido, que lo hace con todo el cariño, es lo mejor que pueden hacer como pago. Muchísimas gracias por haber visto este video, yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. No vale la pena salvarlas. Gracias.